Lo que estamos haciendo por parte de la dirección, de la administración y la coordinación de medicina familiar es formar el protocolo del triage. Este sistema o este control que vamos a tener en el triage nos va a permitir dar una mejor atención, valorar bien las urgencias, las urgencias que son reales, las urgencias que son sentidas, las podemos canalizar ya sea a medicina familiar o a la consulta del mismo de urgencias, pero todo con su tiempo, valorando la patología por la cual acude el paciente. Y de esa forma nos va a dar el beneficio al paciente de atenderlo como debe de ser, que es en un sitio de nuestro trabajo. Bueno, referente a las consultas, hay personas que no alcanzan una consulta y acuden a urgencias. ¿Allá en urgencias no se les quiere atender? Desde ahora, desde que estamos con esta nueva administración, nuestro doctor Mancinas y el administrador Noel, nos pusimos de acuerdo trabajando nuevo y la indicación de nuestros directivos es de que ningún paciente, pero ningún paciente que venga a la institución a demandar una consulta, se vaya sin él. Eso está garantizado, garantizado desde el momento de que el doctor Mancinas y el administrador están en este puesto, es brindarle la mejor atención al paciente, que es el propósito de nosotros. Entonces, eso te lo garantizo. Paciente que venga a pedir consulta, téngalo por seguro que se le va a atender. ¿En esta área es la única en la que se ha tenido quejas? ¿En los demás se tiene una buena atención? Yo pienso que sí, no sé qué se refiere, la verdad no sé en realidad referente a las quejas de las personas en urgencias, pero bueno, pues entendemos, ¿no? Todo paciente que llega a un servicio de urgencia, pues tiene la prioridad, yo pienso que todos demandamos nuestra atención. Entonces, sí, que la gente entienda que todo tiene su tiempo, que se le va a atender y que vamos a valorarlo referente a su patología. Referente a las quejas, igual se los he repetido, que venga la gente directamente, tiene las puertas abiertas de la dirección, las puertas abiertas del administrador y de la coordinación de medicina familiar para darle solución a esto.